La madrugada de este lunes un operativo realizado por al menos 200 elementos de las tres órdenes de gobierno realizaron un operativo en Santa Rosa de Lima y Juventino Rosas, en Guanajuato. Fue alrededor de las dos horas de este lunes que un grupo de elementos de la Secretaría de Marina y Seguridad Pública del Estado se concentraron en la carretera Celaya-Juventino Rosas donde pobladores del lugar les impidieron el paso. Minutos después, otro grupo de marinos intentó ingresar a la comunidad de Santa Rosa de Lima, pero también fueron detenidos por los habitantes, quienes incendiaron vehículos sobre distintas carreteras de la zona. Hasta el momento, se tiene el reporte de tres vehículos incendiados en Comunfort y cinco más en las inmediaciones del municipio de Celaya, lo que impidió el tránsito de viajeros en la región. Minutos antes de las siete horas, a través de su cuenta de Twitter, la Policía Federal informó que ya se habían habilitado carriles de circulación sobre la carretera Querétaro-Irapuato a la altura del kilómetro 55 en dirección hacia Salamanca, así como hacia Querétaro-Querétaro.